hola amigos de youtube soy Shadon y así chicos como ya leyeron el título del vídeo en esta ocasión vamos a poner a prueba lo que sería el skin del og cascanueces vamos a ver si realmente vale la pena o si sus atributos están bugueados así que chicos sin nada más comenzamos y bueno chicos comenzamos el vídeo con lo que sería este skin del og cascanueces el cual te lo dan al completar estas misiones chicos que son las misiones diarias y bueno al cumplir de estas misiones pues te están dando lo que sería el skin por 24 horas así que chicos qué les parece si como ya es costumbre en el canal ponemos a prueba lo que sería este skin y si realmente vale la pena y bueno chicos vamos a poner a prueba lo que sería esta og cascanueces contra la casa recompensas cósmico y la diversión infinita están viendo sus atributos y el primer atributo que vamos a poner a prueba sería el de velocidad disparo que es un hecho chicos que aunque casa recompensas cósmico va a terminar primero diversión infinita porque tiene menos dos balas que es menos cargador y cascanueces al último vale algo curioso pasó cuando me di el rango desde mi punto de vista esta distancia donde estoy disparando es bastante lejos pero en los tres casos me dio a la cabeza 170 rojito 170 pecho o amarillo medio 31 aquí no pueden medir lo que sería el rango algo bastante curioso lo mismo me pasó en el atributo de daño ya que cascanueces maneja uno de daño pero todas me dieron el mismo daño así que me hace pensar que posiblemente esta og cascanueces esté bugeada porque literal no vi alguna diferencia más que en velocidad de disparo y este atributo de menos cargador pero de ahí en fuera más rango y más daño no vi realmente vale chicos puede que esté bugeada pero de todas formas lo probé en un vuelo de escuadras y bueno pues ya saben como es costumbre pues la probamos en lo que sería un vuelo de escuadras y llevamos con la m5 este ya era la segunda ronda la primera ronda no la pude grabar pero bueno chicos no me alcanzó para comprar la uge estaban bastante cara y mi oro no era suficiente acá no toque un crack estaba saltando como conejo y bueno chicos pues le damos puro amarillo lo mandamos al piso y lo rematamos porque me ha pasado que lo revive igual pues ya nos llevamos la primera aquí rápidamente vamos a aparte acá me pensaba el salvar o no salvar a este crack pero al final lo salvé y fue todo un éxito y nos metí muy rapidísimo aquí que acá chicos no me esperaba esto aquí estaba rápidamente viendo por donde nos disparaban cuando de repente del lado derecho no pasó ni un minuto y pues nos metimos a lo que sería la casita echamos el primer botiquín el segundo botiquín y rápidamente íbamos con este crack de antonio porque ya se había hecho ya ver más bien ya había bajado un crack veo que alguien pasa por arriba digo pues me voy a ir con cuidado no es que me vaya a dar piso cosas así y bueno chicos acá nos encontramos esta chica medio que le metimos un rojito lo mandamos al piso vamos a rescatar otra vez antonio nos encontramos este crack por amarillo pero nos llevamos esta segunda ronda ya en lo que sería la tercera ronda llevamos con esta auge casca no es es que pues que les puedo decir chicos si está la auge de por sí está bastante rota me gusta la he ocupado en otras regiones donde juegos en atributos es una arma bastante bastante rota acá chicos pues ya había tirado esta chica simplemente por debajo de las tablitas busque el rojito y la remate acá iba con toda velocidad chicos cuando me encontré a este crack que literal diría me déjame sacó un pedo del susto ya ponemos pared no sé por qué se puso el bicho bastante extraño cosas que pasan en el free player y pues ya nos llevamos esta partida chicos a partir de este tiro me di cuenta que esta arma realmente sus efectos sus atributos no estaban bien porque me dio a la cabeza 170 yo por lo regular cuando juego con la auge sin atributos me da ese da me da ese daño y eso que ésta maneja supuestamente un atributo pero bueno chicos que les puedo decir acá ya simplemente estaba quemarropa con esta auge y con eso nos llevamos la partida desde mi punto de vista chicos siento que si está bugeada esta auge siento que es como tener un skin sin atributos porque realmente yo no vi una diferencia pero chicos háganme saber en la caja de comentarios si ustedes notan una diferencia cuando usan este skin del auge casca nueces y bueno chicos eso fue todo espero les haya gustado el vídeo déjenme en la caja de comentarios que les pareció este skin en lo personal siento que es un skin que no se le ven los atributos espero esté bugeado espero que cuando lleguen pues los compongan porque realmente pues que les puedo decir puede que tengan muy buenos atributos así que chicos si nada más me despido deseándoles una bonita mañana tarde noche pendiendo de la hora que me veas un excelente día y muchísimo éxito lo que te propongas nos vemos en el siguiente vídeo bye bye